¿Cómo dice la camisa en la playera que traigo? FECABA y CONCAM, ¿verdad? ¿Recuerdan que yo soy el presidente de la FECABA y de la CONCAM de Aguascalientes, de los abogados de Aguascalientes? ¿Me da mucho gusto? Yo tengo más de dos o tres años apoyando a los abogados de Aguascalientes. Toda mi vida he hecho algo por alguien, gracias a Dios por la vida que tengo. Y yo lo hago público al día de hoy, hoy es viernes primero, hoy es viernes primero de diciembre del año 2003, ya se va a acabar este año, mis amigos. Yo por eso lo hago público, pidiendo de apoyo a los abogados, al licenciado Sergio Perfino Vargas y al licenciado Fabiola Aguilera Navarro, ayúdenme por favor para la solución del robo, déjale al fiscal, al fiscal Jesús Peguero Ortega, que ya no solucionen el robo. No entiendo el motivo y la causa, por qué no lo han hecho, de verdad. Y yo lo hago público porque es de unas publicaciones personales, cuando yo solicité el apoyo, la ayuda a los abogados de Aguascalientes, yo no me dirigí directamente al consejo del vino o con Aguilera Navarro, con Ege Morroy, no. No, resulta de que el licenciado Sergio Perfino Vargas y el licenciado Juan Manuel Aguilera Navarro me citan, al siguiente día ahí fuimos a la fiscalía, ahí estuvo un presidente en el mes de marzo, estuvimos ahí con el fiscal, maestro René Corrutia de la Vega, vicefiscal de Investigación del Delito, estuvimos con él presente y me da mucho gusto el haberlo hecho. Yo por eso les pido su ayuda, les pido su apoyo a todos los abogados, principalmente al licenciado Sergio Perfino Vargas, al licenciado Juan Manuel Aguilera Navarro. La solución del robo ya, hoy es primero de diciembre del año 2013, ya se va a acabar este año, mis amigos. Ayúdenme por robo, yo no tengo dinero, yo estoy batallando, económicamente estoy batallando, ustedes saben que yo no robo, no perjudico a nadie, no hago cosas negativas. Ayúdenme por robo, licenciado. Gracias a Dios les doy por la vida que tengo como soy, como he sido siempre. Y yo, primeramente Dios, yo tengo mucha fe en Dios, en San Juan de Astadeo, todos los santos que me van a solucionar el robo que me hicieron en este diciembre. Lo más pronto posible, licenciados, háganme ese gran favor por robo. Yo soy John Niel, perdido con la voz. Saludos a todos, se les digo, la gente, pórtese bien, es lo mismo como decían los que no les digan. Saludos abogados.